Hola, amor Toñé contigo de nuevo esta noche Piel contra piel Ojos en los ojos Sudor mezclándose La fusión de nuestros cuerpos en la oscuridad de la noche Todavía no tengo tu olor que me envía El movimiento de tu corpaz en las cenduras baila Baila en mi pensamiento Amor El movimiento de tu corpaz en las cenduras 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 El movimiento de tu corpaz en las cenduras